¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con una nueva personalización para sus equipos con Android. La verdad, en esta ocasión el wallpaper me gustó mucho. Tenemos por acá también algunos widgets y acá en la parte de abajo otro widget. Así que, sin nada más que decir, vamos a replicar esta personalización. Comenzamos con este video. Si estás por acá es porque seguramente te gusta personalizar tu equipo Android. Y aquí en Vaxnet ya tenemos una lista de reproducción con muchas personalizaciones. Así que la vas a encontrar aquí en la parte de arriba en una tarjeta. Ahora sí, comencemos con este paso a paso para replicar esta personalización cracks. Y bueno, primero que nada vamos a hacer el shoutout para la aplicación Palette y para el diseñador de esta personalización. Que lo tenemos por acá, Raj Aria. Raj, Raj Aria. Así que, saludos, greetings bro. Muy buena personalización. La verdad que se mandó por acá nuestro amigo Raj. Raj. Y bueno, pues vamos a empezar a ver qué necesitamos. Tendrán la aplicación de Palette aquí en la descripción por si quieren descargarla y conocer más personalizaciones extremas. Así que, bueno, acá tenemos algunos elementos que vamos a necesitar. Yo tengo ya la personalización aquí en favoritos. Voy recopilando las que más me gustan y después se las traigo aquí al canal. Tenemos por acá Nova Launcher. Es necesario para esta personalización. Así que te recomiendo descargarla. Así como también te recomiendo comprar la versión de pago. Regresamos por acá y nos vamos a encontrar con otras aplicaciones. Android 12 Widget Pack. Esta aplicación ya la tengo por acá instalada. Ya la utilizamos en otra personalización. Así que, bueno, nos va a funcionar por acá. Pasamos con la siguiente aplicación. Square KWGT. La tenemos por acá. Y como puedes ver, esta aplicación es de pago. A continuación vamos a proceder a comprarla. Recuerda que estas aplicaciones, una vez que las compramos, es muy probable que en el futuro volvamos a utilizarlas. De hecho, te pueden servir muchísimo para personalizar tu dispositivo. En caso de que no quieras gastar aquí un peso en esta aplicación, que ya tengas otras paqueterías de widgets, es totalmente válido. Puedes utilizar otra paquetería. No hay ningún problema. No te sientas comprometido en tener que comprar nuevas aplicaciones en cada personalización. Pero bueno, siempre comprando este tipo de aplicaciones, apoyamos a los desarrolladores. Así que, regresamos por acá. Importante, vamos a necesitar también la aplicación de KWGT. De hecho, pues vamos a buscarla por acá bastante rápido. Porque de nada serviría tener la paquetería del Widget si no vamos a tener esta aplicación. Así que, KWGT. Y además te recomiendo muchísimo comprar la versión Premium. Que es esta de por acá. Custom Widget Pro Key. Así que, te recomiendo muchísimo comprarla porque prácticamente es indispensable para personalizar tu dispositivo con Android. Bueno, cracks, lo primero que haremos será aplicar el Wallpaper. Y para ello, yo te recomiendo descargar esa aplicación de Palette. Y que busques directamente la personalización llamada Purple Stone. Como tenemos acá el nombre en la parte de arriba. Una vez aquí, tenemos el botón de Wallpaper. Simplemente lo tocamos y comienza la descarga de este Wallpaper. Ahora simplemente bajamos por acá. Y yo ya lo tenía por acá descargado. Así que, entro por acá. Chécate, se ve súper, súper bien. Ya le podremos dar por acá en más para establecerlo, configurar como fondo de pantalla. Yo utilizo aquí la opción de Nova Launcher. Y establecemos como fondo de pantalla y pantalla de inicio. Básicamente es todo. Salimos y ya lo tenemos por acá configurado. Lo siguiente que haremos, si aún no lo has hecho, es descargar las aplicaciones. Android 12 with Jetpack, yo ya lo tengo instalado. Así que, simplemente descarga esa aplicación. Y voy a descargar, voy a comprar Square KWGT. Simplemente presionamos por acá. Voy a agregar mis datos y regreso. Aquí tenemos procesando la compra. Listo, le doy por acá en aceptar. Y comienza la... La, 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 la. Me trabo. Ya por acá comienza la descarga y la instalación. Así que, vamos a darle un momentito y regresamos. Listo, ya tenemos por acá instalada la aplicación. Vamos a regresar. Y básicamente sería todo por acá. Ya tenemos también KWGT. Tienes toda la información, todos los links aquí en la parte de abajo, en la descripción de este video. Algo muy importante. Por acá podremos utilizar también el backup que nos dejó nuestro amigo Rush. Así que, lo que podremos hacer es dar en este botón que dice Backup File. Tocamos por acá. Comienza la descarga y la vamos a encontrar en nuestra barra de notificaciones. Así que, bueno, ahora sí, tiramos por acá y ya tenemos acá la descarga de Purple Stone Nova Backup. Tocamos por acá. Nos deja elegir alguna aplicación. Yo selecciono Nova Launcher solo una vez. Y le damos en aceptar. Como puedes ver, ya tenemos acá dos widgets. Ya están por acá, así que ya de esta forma podríamos empezar a configurar los widgets. Pero ya están en la proporción, en la distribución correcta, la que vamos a requerir. Algo que no hizo por acá nuestro amigo Rush fue dejarnos los widgets, los nombres. Nos dejó el backup, sí. Pero si entramos por acá, por ejemplo, no nos manda exactamente al widget que utilizó. Entonces, lo que tendré que hacer es buscar en las paqueterías que nos deja nuestro amigo Rush. Esos widgets que vamos a utilizar. Así que, de momento, regresamos por acá, cracks. Bueno, cracks, después de la búsqueda ya tenemos los widgets. Lo que tendremos que hacer, por ejemplo, acá es presionar en este recuadro que ya nos dejó nuestro amigo Rush. Tocamos por acá y vamos a tocar aquí donde dice Install Packs, en la flechita. Vamos a buscar, primero que nada, el de Android 12. Lo buscamos por acá entre esas paqueterías. Aquí está Android 12 Widget Pack. Y vamos a buscar por acá el A120-138. Podremos buscarlo por acá de manera individual o podremos escribirlo acá en la barra de búsqueda. Entonces, vamos a escribir por acá, a ver si nos aparece A120-138. Y aquí está. Es este widget de por acá. Lo vamos a seleccionar y por aquí ya lo tenemos. Simplemente daríamos acá en el botón de guardar y saldríamos y ya lo tenemos aquí. Eso sí, la verdad es que nos ayudó muchísimo el backup que nos dejó nuestro amigo Rush porque ya está en la proporción, en el tamaño correcto. Lo que podríamos hacer es cambiar, evidentemente, acá el nombre para que no diga Hey Jackie y pongamos mejor nuestro nombre. Pero, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Muy sencillito. Nos vamos por acá, tocamos en el Widget. Y aquí en el apartado de artículos en Stack Group, entramos, grupo de pila, entramos, texto, entramos y aquí ya podríamos sustituirlo. Así que en el caso le voy a poner Hey Luis. Así rapidito ponemos Luis, un signo de admiración. Listo. Guardamos. Y ya lo tenemos ahí configurado. Hey Luis. Listo. Eso lo podremos tener ahí. Siempre podremos irlo cambiando, le podemos poner el nombre que queramos, la frase que queramos, como tú quieras. Ya tenemos aquí todo configurado, así que pasemos con el siguiente Widget, que es el de la parte de abajo. De nuevo, tocamos por acá. Solamente que ahora vamos aquí a Install Packs en la flechita y vamos a buscar otra paquetería, que es la de Square. Esa es la que compramos en esta ocasión. Así que aquí está, Square KWGT. Entramos por acá y vamos a buscar el Widget Windows 0010. Podremos ir bajando por acá. Aquí hay varios, de hecho, eso quería comentarte, hay varios widgets estilo Windows. Así que si te gusta esta personalización, pues acá encontrarás diferentes opciones. Vamos bajando y por acá podremos encontrar, aquí está el 0007. Podremos buscar aquí 0010. También podremos escribirlo por acá. Así que lo busco y de momento regresamos. Bueno, tenemos aquí el Widget, pero en la personalización el rectángulo es color negro, no color blanco. ¿Cómo podremos cambiar esto? Es muy sencillo, nos vamos aquí al apartado de Globales y aquí tenemos BG. Ese apartado, tocamos el color blanco, tocamos aquí el color negro o jugamos aquí en la paleta de colores. Vamos a aplicar y listo. Ahora vamos en Guardar, salimos y ya lo tenemos aquí en la parte de abajo. Pero a ver, si te das cuenta, tenemos aquí un problemita. El icono de búsqueda no se ve, es porque estaba en color negro y ya tenemos el fondo negro. Entonces, lo que tendremos que hacer es regresar por acá y nos vamos a ir a Globales. Aquí en el apartado de texto vamos a hacer a la inversa. Vamos a poner color blanco y listo. Como puedes ver, ya lo tenemos. Básicamente lo que hicimos fue cambiar el blanco por negro y el negro por blanco. Vamos en Guardar, aquí en la parte de arriba, salimos y listo. Ya lo tenemos por acá. Así que bueno, cracks, con esto terminamos la personalización del día de hoy. Como siempre, shoutout para la aplicación de Palette y para el diseñador. En este caso, a nuestro amigo Rush. La verdad es que hizo un trabajo bastante, bastante bonito. Todo muy, muy bien conseguido. Y bueno, espero que te haya gustado. Si quieres replicarla, en este video encuentras todos los pasos. Cualquier duda, queja o comentario, me la puedes hacer saber aquí en la parte de abajo. En la caja de comentarios y en pantalla aparecen mis redes sociales. Por si quieres mandarme un mensaje personal. Dicho esto, de mi parte ha sido todo, cracks. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.